Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis de mis pelotas de hoy viernes, ya estamos en fin de semana y vamos a ver cómo cierra el mercado, cómo decide irse el mercado de fin de semana, tanto mercado tradicional, bolsa estadounidense, como las criptos, ¿vale? Así que lo primero que tenemos que comentar es que ayer Apple dio resultados, fueron unos resultados, realmente fueron buenos, lo que pasa es que aunque los resultados sean buenos, los movimientos que hay cuando se presentan los resultados en bolsa dependen de la estimación o la previsión que tuviesen los inversores de cuáles iban a ser los resultados, es decir, si aún siendo buenos los resultados y tú tener mil millones de dólares de beneficio, los inversores se pensaban que los beneficios iban a ser de dos mil millones de dólares, te va a castigar tus acciones, ¿vale? Entonces depende más de la previsión y de lo que esperaban los inversores que realmente de los resultados, hemos visto otras empresas que han dado resultados malos pero no eran tan malos como lo esperado, por tanto subían, ¿vale? Entonces tenemos Apple que ha dado unos resultados buenos que ya os haré ese vídeo explicando un poquito hacia dónde está derivando o hacia dónde está yéndose el negocio de Apple, ¿vale? No es vender móviles, que sí, que tiene muy buen revenue por vender móviles pero el futuro de Apple y digamos las vías de negocio a futuro de Apple no son esas, entonces vi que ayer bastante gente pidió ese vídeo sobre Apple y lo tendréis, ¿vale? Pero opinión mixta en el mercado, al final se queda un poquito como estaba, ¿vale? En el día de ayer cerró en 163 dólares, vemos que ahora en After Hours está a 160 dólares, por tanto bastante indecisión en Apple a pesar de que ha bajado un poquito las acciones con los resultados, nada preocupante. Algo más preocupante, eso sí, en Amazon, ¿vale? Que podemos ver pues una caída en el After Hours, ahora lo veremos, aquí lo vemos bien, en diario lo vemos bien porque los resultados los presentó después de que se cerrase el mercado, entonces en diario lo vemos en 2.891 dólares, sin embargo si nos vamos a horario y nos muestran en el After Hours vamos a ver esta caída, esta vela roja que lo manda a los 2.640, ¿vale? Actualmente 2.640, así que es cierto que esta vela de una hora es una vela muy bonita, ¿vale? Es un típico patrón de reversión, es una vela de absorción, por lo menos es una vela que quieres ver si estás altista o si estás invertido en este activo, pues este tipo de velas te suelen decir, oye, es posible que no caiga más, ¿vale? Por tanto 2.640 dólares, una caída actualmente de, vamos a calcularlo, 2.640 dólares, creo que es un 11%, me ha parecido ver por ahí, 2.640 dólares sería, sí, prácticamente un 10% actualmente, ¿vale? Un 10% de caída para Amazon que abrirá el día de hoy pues como decimos con gap a la baja y bueno, se queda en soporte, ¿vale? Se queda en soporte, 2.600, ¿cuánto hemos dicho? 2.640, prácticamente soporte, ¿vale? De todas formas no tiene que abrir justo en ese precio, puede abrir en un precio superior, pero bueno, el resumen es ese, ¿vale? Resultados de Amazon que no han sido tan buenos, una bajada de beneficios en ventas, aunque han subido las ventas, creo que los beneficios bajaban y si no recuerdo mal, la parte, digamos, fuerte, el punto fuerte de Amazon está siendo la sección de Amazon Web Service, ¿vale? Todo lo que es servicios en la nube y demás, es lo que realmente le está dando vida a Amazon, así que bueno, vamos a ver para los próximos meses si consiguen que ese segmento de su empresa pues le pueda compensar, digamos, pérdidas en otros segmentos, ¿vale? Por tanto vamos a ver qué es lo que ha hecho Bitcoin después de estos resultados, quedan todavía resultados por presentar en el día de hoy, pero bueno, si no recuerdo mal ya no queda ninguna empresa, digamos, muy destacable, quizás me equivoque, ¿vale? Pero si no recuerdo mal no queda ya ninguna, digamos, de las grandes, grandes. Entonces vamos a ver cómo se lo ha tomado Bitcoin y vemos un Bitcoin cayendo hoy un 0,5%, no en exceso. Vemos un Bitcoin que sigue con esa divergencia alcista en diario, bastante bien, aguantándola bastante bien, esta divergencia alcista que podríamos ver que se materializase en las próximas semanas, próximos días, aunque espero una acción del precio bastante asquerosa durante el fin de semana como viene siendo costumbre, ¿ok? Entonces quizás para la semana que viene pues tengamos algún tipo de relief en Bitcoin. ¿De qué depende eso? Pues principalmente, como ya hemos dicho, dependerá ahora mismo del dólar, ¿vale? Un dólar que en el día de hoy cae medio punto, ¿vale? Cae un 0,59%, casi un 0,60. Buena caída del dólar que pues debería de empezar a darle algo de exígeno a Bitcoin, ¿vale? Bitcoin ahora mismo no está subiendo por una cosa o por otra, cuando no es porque el Nasdaq está mal, es porque el dólar está tirando. Entonces estos días el Nasdaq estaba dando un pequeño respiro, pero el dólar no daba respiro, ahora el dólar da respiro, pero el Nasdaq pues en el día de hoy creo que va a haber bastante incertidumbre, bastante duda, ¿vale? Aún así creo que ya ha pasado el chaparrón para el Nasdaq, sinceramente, ya han pasado los resultados, earnings, ¿ok? Todo correcto, no hemos perdido soporte y ahora lo que tenemos es esta pérdida de línea de tendencia en el dólar, ¿vale? Entonces vamos a ver si, oye, podemos tener una caída en el dólar, toparnos con esta resistencia máximos y ver una buena caída en el dólar que le dé a Bitcoin la gasolina que necesita. En cuanto al análisis puramente de Bitcoin, vamos a irnos a este gráfico de FTX, que lo tengo pues un poquito más limpio dentro de lo que es mi orden y mi limpieza. Ya sabéis que tampoco soy yo don limpio, soy calvo, pero no soy don limpio y, pues bueno, además tengo un internet de mierda aquí en Bali. Perfecto, ha sido decirlo y ha cargado, así me gusta. Entonces teníamos este triángulo de expansión que ya os comentaba, parte baja del triángulo. Además teníamos este, bueno, este canal alcista que vamos a poder ver aquí en el de Kraken, si no recuerdo mal, ¿vale? Este canal alcista, 4 horas, por favor, venga, perfecto, así, con dinamismo, claro que sí. Este canal alcista, ¿vale? Con ese triángulo que os he enseñado de dispersión, parte baja del triángulo de dispersión junto con parte baja de este canal bajista, una muy buena zona, como ya dije, para buscar posiciones en long, sobre todo swing, ¿vale? Posiciones que duren una semana, dos semanas, sin ningún problema, con un stop loss bastante holgado y con un aparancamiento muy bajo, ¿vale? No veo mal todavía abrir algunas operaciones, aunque podemos tener alguna pequeña caída, no obstante, va a ser fruto de típico fin de semana revoltoso con mechazos y esas cositas que ya estamos acostumbrados, ¿vale? Venimos aquí a gráfico de una hora y podemos ver que, pues hemos iniciado, por lo menos, una micro tendencia alcista, mínimos más bajos, máximos más altos, ¿vale? Mínimos más bajos, máximos más altos, mínimos más bajos. Ok, poquito a poquito vemos esta micro tendencia alcista. No espero que llegue demasiado lejos en el fin de semana, la verdad, a no ser que, bueno, que tengamos un fin de semana animado, pero la verdad que no lo espero. La volatilidad creo que está bajando, ahora lo miraremos. Entonces, creo que vamos a estar bastante parte del fin de semana, quizás por aquí, tonteando con romper los 40.500 y viendo falsas caídas, quizás hasta los 39, incluso 38 altos, ¿vale? Como os digo, vamos a mirar la volatilidad, pero una volatilidad que probablemente esté descendiendo. Estamos parte alta del pequeño rango de volatilidad, por lo tanto, es mucho más posible que tengamos una volatilidad descendente que ascendente. Yo qué sé si el fin de semana pasa aquí, Dios sabe qué, ¿vale? Pero sobre el papel y teniendo un fin de semana normal, sin que caiga ninguna bomba en ningún lado ni nada por el estilo, pues tendremos un fin de semana relativamente tranquilo. Dicho esto, vemos las altcoins muy tranquilas también. También ayer no acompañaban demasiado la subida de Bitcoin y del Nasdaq, ¿vale? El Bitcoin ayer subía aproximadamente un 2%, 3%. Nasdaq lo vimos cerrar con un cierre de 3,48%, muy buen cierre. Pero las altcoins, como os digo, un poquito a la espera, ¿vale? Tenemos una dominancia que, en mi opinión, tiene que estar alcista para los próximos días, próximas semanas. Por tanto, vamos a ver a las altcoins un poquito a remolque, ¿vale? No va a ser como hace unas semanas cuando dije lo del altseason y veíamos que las altcoins estaban liderando la subida. Lo prefiero, siendo sincero, lo prefiero en cuanto a que una subida liderada por las altcoins nunca es tan potente ni tan buena en el largo plazo como puede ser una subida liderada por Bitcoin, ¿vale? Entonces, bueno, llevaros también ese aprendizaje porque sucede siempre. Una subida que va liderada por Ethereum no suele ser una subida demasiado próspera. O sea, una subida que va liderada por Bitcoin suele ser una subida que trae mejores beneficios al mercado. Dicho esto, no vemos prácticamente ninguna altcoin desmarcándose, la verdad. Veíamos a Dogge subiendo un poquito, pero vamos. Todavía últimos coletazos de la noticia de Elon, sin más, ¿vale? Y el resto de altcoins, pues, sinceramente, están un poquito a la espera, ¿vale? No creo que veamos ningún movimiento especial. Quizás en la AVE. AVE sí que me gusta bastante, llevo tiempo diciéndolo, ¿vale? Además, hay aquí un aumento de volumen muy, muy interesante después de mucho tiempo. Veo ese aumento de volumen en AVE. Tiene buena pinta en H1, tiene buena pinta en H4. Bueno, en H4 puede caer un poquito más. Siendo sinceros, en H4 lo podemos esperar de nuevo en este soporte. Y tiene buena pinta en diario, eso sí, ¿vale? En diario tiene buena pinta. Vamos a ver cómo se desarrolla AVE los próximos días, ¿vale? La jugada está bastante clara, ya lo hemos comentado. Aquí en la línea naranja vamos a evitar comprar. Aquí en la línea amarilla vamos a buscar compras, ¿vale? Entonces, es un simple rango, ¿ok? Aquí abajo intentamos comprar. Aquí arriba intentamos por lo menos no comprar, ¿ok? Si conseguimos hacer la ruptura, estupendo. Y si queremos hacer la venta, pues, oye, estamos jugando un buen rango que pillamos aquí, hasta aquí, un 25% de rango. Nada mal, ¿vale? Por otro lado, tengo por aquí Gamium. Os comentaba el otro día que tenían un evento, que podía serse el de Nius incluso. Así fue, ¿vale? Veníamos de bastante subida durante las semanas anteriores. Tenemos el de Nium, Gamium. Yo estoy volviendo a comprar en estos precios, ¿vale? Venimos aquí a gráfico de una hora. Me gusta la zona en la que estamos. Me gusta, pues, que Gamium ha sacado hoy su staking, ¿vale? Ha sacado hoy su staking. Podéis meteros en su Twitter y ver todos los pasos a seguir para realizar ese staking. Si tenéis tokens de Gamium, pues, oye, le sacáis una buena rentabilidad. No está nada mal. Si veis que se complica mucho, si me lo pedís mucha gente por aquí, os haré un vídeo explicando cómo hacer el staking. Pero vamos, en principio, no deberíais de tener demasiado problema. Dicho esto, creo que todavía quedan más noticias para Gamium en los próximos días, en las próximas semanas. Así que me parece una muy, muy buena zona para comprar, ¿vale? Fijaros, es una antigua resistencia que esperemos que se convierta ahora en soporte. Además, se está funcionando muy bien. Se está tradeando bastante bien Gamium en cuanto a soporte, resistencias, ¿vale? Está respetándolo bastante bien. Está siendo una acción de precio bastante limpia. Entonces, como os digo, estoy iniciando compras de nuevo aquí. Ya compré en 62, vendí en 90 y algo. Vuelvo a comprar por aquí y veremos hasta dónde nos lo podemos llevar. Echamos un vistazo a XCAD, ¿vale? Un proyecto que he comentado alguna vez por aquí que me gustaba. A los calvos se lo he comentado más a menudo. Nos venimos al gráfico de 4 horas y ha performado muy bien a pesar de cómo estaba el mercado. Fijaros, desde el 12 de abril hasta el día de hoy un 76%. Ha llegado a hacer hasta un 100%. Poco que comentar en cuanto a que teníamos un rango muy claro en XCAD, que era este, ¿vale? Y en el momento que lo perdimos se enturbió todo, ¿vale? Lo vemos por aquí. Entonces, yo ahora mismo no compraría XCAD y quizás empezaría a pensar más en vender. ¿Cuándo? Pues tenemos varias opciones, ¿vale? La primera opción es, obviamente, aquí en estos máximos. No es mala idea, aunque le puede quedar algo de gasolina si el mercado revive. Es decir, si vemos tirar a Bitcoin y al resto de criptos, pues puede subirse a la ola. No obstante, estamos viendo que ha tenido mucho volumen en las últimas horas. Alguna noticia bastante interesante por parte de XCAD con el tema de monetización de los youtubers y demás. Si os gusta la moneda, si queréis que le haga un vídeo, pues dejádmelo en los comentarios. Y si veo apoyo y tengo tiempo, pues le haré un vídeo. Y si no veo apoyo, pues no le haré el vídeo, ¿vale? Pero, como os digo, parece que estamos en resistencia. Bueno, parece que estamos, no estamos en resistencia. Aquí no es lo que parece, es lo que hay. Estamos en resistencia, ¿vale? No veo mal, quizás, quitarse algo de XCAD. Y esperar una compra algo más abajo, quizás en estas zonas, ¿vale? Zona de 3,40 dólares. Para mí una zona interesante de compra sería aquí. Aquí sería una zona interesante de compra, ¿vale? Buen proyecto, como os digo. Buen volumen, un buen retroceso. Unido a la idea de que el mercado, pues en las próximas semanas, debería ser bueno. Pues podemos tener ese tironcito para XCAD, ¿vale? No obstante, como os digo, aquí en los 4,50 hay que pensar más en venta. Una vez superada esta zona, ya se puede empezar a pensar las ventas en 7,06 y en 8,58, ¿vale? Echamos un vistazo a Boson que, mientras estoy hablando, pues creo que está metiendo alguna mecha, ¿vale? En 15 minutos, aquí lo vemos. Está tirando en los últimos minutos. Vamos a mirarlo con algo más de perspectiva. En una hora nos hace este triple tap, ¿ok? Triple suelo que nos marca nuestro amigo Boson que, pues bueno, no tiene nada de mala pinta, ¿vale? Un tap, dos taps, tres taps. Tendencia alcista en el RSI, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo se desarrolla en las próximas horas, en los próximos días. Vamos a ver cómo sale de esta línea de tendencia bajista que el otro día decíamos, cuidado, aquí tenemos este mechazo. Si no consigue superarlo, volveremos abajo. Tenemos un soporte muy, muy fuerte en esta zona. Ha venido tres veces a tocarlo. Y a partir de ahora vamos a ver si consigue en esta ocasión hacer esa ruptura de la línea de tendencia bajista. En mi opinión, en una hora está bastante bien. En cuatro horas está bastante bien, ¿ok? Estamos viendo también esta divergencia bajista, esta divergencia alcista incluso en el estocástico, en el RSI, ¿vale? Entonces bastante bien en cuatro horas y, por supuesto, va a estar bien en diario, ¿vale? Efectivamente, en diario lo tenemos también muy interesante. Y en principio eso sería todo, chicos. No podemos hacer un repaso demasiado amplio de las altcoins porque no tiene demasiado sentido hasta que Bitcoin, pues no tome una dirección clara. Esa dirección clara, en mi opinión, en las próximas semanas, próximos días, será ir a superar los 40.500, luego los 42.500. Y luego ya ir a buscar cotas más altas como pueden ser los 45, los 48, donde tendremos que valorar la fuerza que tiene Bitcoin en ese momento, ¿vale? Esperamos que sea así. Obviamente me puedo equivocar, pero yo ya presenté durante esta semana lo que decía las métricas on-chain o lo que yo podía interpretar de las métricas on-chain. Si no habéis visto ese vídeo, es un vídeo interesantísimo, así que os recomiendo que lo veáis. Os lo dejo arriba a la derecha. Y bueno, en base a ese vídeo, pues sigo pensando que tenemos todavía un tiro narcista y que se hace complicado perder ciertos niveles que mucha gente dice que vamos a perder en el corto plazo. Yo no creo que lo vayamos a perder en el corto plazo, digamos, inmediato. Creo que podemos perder la zona de los 30.000 dólares ocasionalmente de aquí a unos cuantos meses, de aquí a seis meses, de aquí a final de año, pero no ahora, ¿vale? Así que nada, chicos, si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, dejadme un comentario, lo aprecio muchísimo, ayuda muchísimo. E intentaré que tengáis un vídeo para este fin de semana, ¿vale? No puedo prometer nada, pero desde luego que lo intentaré. Si no, nos veremos el lunes en el vídeo los lunes. Eso es todo, cuidaros calvos. Chao, chao.